Voy a estar encargada de hablar sobre estrategias dentro del aula, sobre cómo organizar las actividades dentro del aula, qué tener en cuenta, especialmente con déficit específico del aprendizaje, tratar de mostrar evaluaciones que pueden ser utilizadas para todos los chicos, sin diferenciar contenidos ni formatos, sino que desde una misma actividad poder realizarla para todos. ¿Cuáles serían algunos de los tips de esas estrategias que estás hablando? Algunos de los tips es el trabajo con herramientas informáticas, es el trabajo también con juegos, de arrancar las actividades siempre con un disparador, de secuenciar las actividades, de ser organizados en el trabajo áulico, de tener una agenda para poder comunicarnos con la familia y que también la tenga como guía los alumnos para poder organizarse en su trabajo cotidiano. Y esto, digamos, obviamente requiere de una capacitación en el docente. Hoy por hoy, en la práctica, ¿qué es lo que se ve en los establecimientos educativos? Sí, además de capacitarse el docente, también forma parte, digamos, de estas ganas de aprender, de buscar, de investigar, de ponerte, digamos, al tono, digamos, de la realidad que tenemos dentro del aula. Hay muchos docentes que están, digamos, con una revisión en sus prácticas, pero bueno, ya te digo, forma parte, digamos, de la individualidad de cada uno, de poder superarse, digamos, y entender que justamente la educación inclusiva es una estrategia dinámica. Nuestra idea en realidad es transmitir que el bullying es, que se puede prevenir, digamos, y que queremos transmitir justamente estrategias para la prevención y para la intervención en el caso de que se detecte una situación de maltrato. ¿Qué herramientas es lo que buscas dar, incorporar con esto? Y en realidad las dividimos herramientas enfocadas a los distintos actores, ¿no? Que intervienen en una situación así, que pueden ser las familias, la escuela, estrategias con los pares. ¿Hay un seguimiento en ese sentido, ya sea por quien sea, por parte del ministerio, de la misma escuela? Sí, esa es la intención. Justamente podemos trabajar comunicados y los legajos además van pasando de institución en institución y estas situaciones tienen que tener un seguimiento, sí, seguro. En relación al eje familia, lo primero que uno tiene que asumir es el compromiso de que las familias formen parte de la agenda de las direcciones del Ministerio de Educación. Por otro lado, construirlo como problema también nos permite a nosotros generar este tipo de espacios con las organizaciones para poder trabajar sobre los instrumentos que el Ministerio de Educación hoy está teniendo con respecto a lo que es bullying, acoso y fundamentalmente cómo llegar a la convivencia escolar. En la provincia de La Pampa estamos instalando en función de militar la Convención de las Personas con Discapacidad que tuvo jerarquía constitucional en el año 2014, por lo tanto la posibilidad de seguir trabajando sobre el pasaje del paradigma de la integración a la inclusión. En ese sentido nos permite pensar que los déficits y dificultades no son de los sujetos, sino que hay barreras en el entorno, que impiden la participación y el aprendizaje de los sujetos.